El 7 de noviembre yo les voy a leer un par de textos que se escribieron hoy día, pero hace 54 años. ¿Ya? 26 de noviembre del año 1961. A la llegada a Valparaíso del Reina del Mar, es un barco del Reina del Mar, hace menos de un mes los camareros quedaron sorprendidos de ver que una nube de fotógrafos, periodistas y amigos se peleaban por ser los primeros en hablar con una tranquila pasajera de la clase cabina. Inundaron su camarote con flores y telegramas de felicitaciones. Sus palabras eran transmitidas por radio. Eran anotadas con ansia, como los periodistas, como la Carolina Marcos que estaba por ahí recién. Los camareros no habían dado importancia a esta simpática señora, alegre y parlanchina, que frecuentemente hacía reír al corrillo de las numerosas amistades de viaje que se juntaban alrededor suyo. Los camareros que la habían tratado con silbido.